Eres de los que siempre han querido saber cómo se dice en japonés. Me parece que me había dado un talagazo contra esa piedra. ¿Te gustaría poder decir, quiero comer la traducita de primavera con un perfecto acento nipón? Pues no te pierdas el programa de hoy, porque vamos a desnudar el idioma japonés hasta dejarlo en tanga. Pero si eso son unas bragas. Venga chicos, que ya estamos on fire. On fire. On fire. Hemos venido a competir en humor amarillo y traigo a la artillería. Hemos venido a competir en un humor amarillo. Nos han dicho que hay que estar aquí a las 6 de la tarde. Pero estas niñas no quieren salir, lo enchufa para acá. Llevamos aquí una horita al calorcito, porque mi marido me ha dicho que a las 6 de la tarde. No pasa nada, esto va a empezar a las 7, 7 y media. ¿Qué pasa? Que han ido viniendo los concursantes, los contrincantes. Edad media, 17 años, ¿vale chicos? No pasa nada. Venimos preparadísimos. Vamos a utilizar la técnica de distracción. Nos hemos traído tutú para distraer. Entonces mientras distraemos, se caen y ahí avanzamos, ¿vale? O te caes a posta y avanzas. Sed buenas tardes familia. Vamos a entrevistar a los contrincantes. A ver cómo vienen, porque anoche lo dieron todo. Aquí vino anoche una fiesta, remember, los chavales lo dieron todo. Entonces hoy tenemos esa ventajita. Os voy a enseñar al equipazo que traigo, ¿vale? Vamos, vamos a ver. Temperatura media, 40 grados. José Linda, me gustan tus trenzas. ¿Te gustan? Son las trenzas de guerrera que me he colocado. Otra cosa no. Perder voy a perder, pero actitud en actitud no me gana nada. Mirad qué bien se lo montan aquí, mirad. Vamos a presentar a cada equipo. ¿Queréis? Venga, primer equipo. Twinis, los Twinis. Los Twinis. ¿Y ese nombre? ¿Por qué habéis elegido? Uno dibujo animado, niños de chicos. El hijo de Luis. El vecino de Carlos. Salami. Marcos. Salmentera. Charro. Yo el hijo de la presidenta de Nobreja. ¡Ninguno! ¡Los Twinis! Ninguno tiene nombre, ¿vale? Pues ya está. ¿Esta de mi equipo? ¿Se nota o no se nota? ¿Hay alguna TS? Para luego que nos den un poco de oxígeno. Yo el hijo del Chorras. El hijo del Chorras. Pero qué pasa, no tenéis nombre. Soy el hijo del Chorras. Él, el hijo del Chorras. Borja, el hijo de Maricarmen. Maricarmen, un beso. Venga, va, va. Corroña. En Pirulo. En Pirulo Tropical. En Pirulo Tropical. Venga, venga, venga. ¡Una! ¡Otro! Nos estamos estirando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estamos calentando! ¡Venga, el Obi! ¡Así! ¡Aanta! ¡Todo culo al aire! ¡Así! ¡Así! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un culo! ¡Un culo! ¡Alarco! ¡Aanta! Mi equipo, ¿dónde está? ¡Aquí! ¿Y habéis visto corriendo por ahí al resto? ¡Amear! ¡Amear! ¡Es nuestra vulga aventurera! ¡Míralo! ¡Carlitos! A ver si le queda, que no se le ve la cabeza. ¡Venga, Carlitos, que nos tienes que grabar! Pero tengo que ir con vosotros. ¡Claro! ¡Ah, vale! ¡Hola, chicos! Yo soy el cámara que tiene una mochila que pesa, ¿verdad? Esto viene embajado. Si no vienen, no vienen de fiesta ni nada. ¡Es una organización! Esto lo hacen con institutos y no se organizan así. Humor amarillo, espectáculo, espectáculo, jorrillo. Desde Terracón, el Rubio. El presentador, soy el Ramón García de los Humores Amarillos. Vale, no es hijo de nadie, menos mal. El hijo de la chelo y Manolo. ¡Los familotes! Hay que ir por encima de unas piedras hinchables. Se van a hundir seguro y hay que llegar al final. Vamos a hundir todas las piedras porque estamos todos gorditos. ¿Pero qué haces de aquí si todavía no le toca? Oye, que esto es una zamburguesa, no la sieda asesina. Déjale, si se acaba de dar cuenta ahora. Vamos a aclararle un poco las cosas. Está haciendo hazumi. Y rebotando, rebotando, llega a la mitad hazumiando. Uno de los Uberus que tiene más aceptación es el Uberu tonto o resbalón tonto. Que empieza siendo un Uberu espatarrante para terminar convirtiéndose en una caída tonta. ¡Tontísimo! No pinches esto, por favor. Y mirose se cayó. ¡Ese eres tú pintrafilla! Mientras los concursantes piñan, van a ampliar nuestro vocabulario de japonés. Por ejemplo, este pollo lleva unos pantsu, unos calzoncillos en castellano. Que son unos pantsu con frenazo, porque menudo frenazo ha pegado. ¿Dónde estamos? A ver si Javi arregla esto. Esta chica es un poco jeje. Es bajita, pero en japonés. En castellano sería más bajita todavía. Es tan jeje que no llega a los rollitos más altos. La mujer de la minifalda va a hacer todo lo posible porque no le veamos el siri. El pulamen, vamos. Y por eso hace uso de sus jifas. De sus rodillas, para entendernos. Es posible que se le vean las bragas, que eso es una cochinada en todos los idiomas. ¡Cochina! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Este chico nos va a hacer un jikurikaeso. Simplemente significa que va a volver por donde ha venido. Lo que acaba de hacer esta mujer se denomina en japonés sumatsuku. Un sumatsuku es un tropezón. Y esta se sumatsukea con todo que pilla por delante. Este ha decidido hacernos un jotondo. Que significa casi. Casi se cae. Casi se mata. Casi se rompe los dientes. Por petición popular incluimos un término intraducible, pero que todo el mundo comprende la perfección. ¡Chiquitea! ¡Jal! ¡Pistro! ¡Pecador! ¡Hala, ya es suficiente! ¡Te puedes caer! ¡Hemos terminado la prueba y para sorpresa de nadie hemos quedado los últimos! ¡Eh! Pero que aún quedan más pruebas, ¿eh? ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Madre mía! ¡Se intentó! ¡No lo hemos hecho! A ver, a ver qué hay que hacer aquí. Y por ahí llegan los supervivientes del curso de japonés de humor amarillo. El cubo no se mueve de donde está, ¿vale? Yo que vosotros dejaba uno, mi lacto, ¿siempre? No vale robar. Yo pediré que me lleven los gustes, algo que yo diga. Así que quiero que tenemos los cubos de... ¡Cafetines! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, lo nuestro! ¡Lo nuestro! ¡Lo nuestro! ¡Lo nuestro! ¡Eso es mío, ¿no? ¡No! ¡Yo te da cafetines! ¡Eso te da cafetines! ¡Finco! ¡Cuatro! ¡Ses! ¡Dos! ¡Dos! ¡No hay ni idea! ¡Dos! 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 ¡De altitud! Por favor, llevárselo a la secretaria, porque ahora vamos a participar de cuarto de sí. Luego habrá otra segunda parte de esta prueba, ¿eh? Acordaros del color de cubo, ¿eh? Y nos vamos a la siguiente prueba. Luego veremos el primer recuerdo que nos vamos detrás de aquí el castillo al pasadoras. Si es Rita, no me ha dado sus cacetines. O sea, un suscriptor ahí no ha querido darnos los cacetines. Buena tela. Ganaré el primero que llegue al otro lado de este hinchable y me dé con la mano, ¿vale? Teniendo en cuenta lo mal que se nos ha dado pasar las bolitas, pues las bolas se nos va a dar igual de mal. Sierrita, no me has querido dejar tus cacetines. Danilo, la primera carrera. Comienza, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Empos ya, 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 ya! A ver quién gana. ¡Está ganado! ¡Qué gusto, familia! ¡Al parar, Danilo! ¿Dónde vas? ¡Se cae con el culo al aire! ¡Ese culo al aire! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos hemos traído tutú para distraer. ¿Eh? Entonces, mientras distraemos, se caen y ahí avanzamos. Esa no vale, esa carrera hay que repetirla. ¡Se nos ha dicho el ya! Pero linda hija mía, madre de Dios. ¡Ja, ja, ja! ¡A vos, tú, tú! ¡Ahí llega, niño, niño, niño! ¡Uy! ¡Uy, qué gusto! Venga, chicos, que solo ha puntuado a Aroa. ¡Ahí llegó! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Eres tan grave! 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 ¡Eres tan grave a los venados! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven! ¡Se doyó a los venados! ¡Este ya se había caído y todo! ¡Nada, que no hay manera! Pero hilo bien que nos lo estamos pasando. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó la palmera! ¡Vamos, linda! ¡Eres nuestra esperanza! Natigón, ser linda, te mato xd No pasa nada, os he chocado a vosotros Bueno, la siguiente prueba se llama el deslizador Hay que deslizarse por esta pista Zumbados, no vale levantarse El primero que dé una bola al speaker gana Madre mía, van a fuego Primero casi se rompe la cabeza Y luego por poco se ahoga Bueno que, ¿estáis listos? Van a fuego, anda Es como va la gente chaval Vamos a loa Pues tres Dos, dos, uno Ya, 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 ya Se ponen las papas Vamos a loa Una y una, una y una Una y una, una y una Ahí va el tío Man y manitas, vamos ¡Sentado, sentado! ¿Sentado? ¡Sentado! ¡Madre mía! ¡Ay, sentado, sentado! Bueno, ¿dónde está el presentador? ¡Toma! ¡Toma! ¡Holi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!